¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién controla que aquellos que dicen luchar contra los abusos no miran hacia otro lado si quienes los cometen pasan por caja? ¿Quién actúa cuando los que tienen que exigir a los gobiernos que lleven a cabo medidas para proteger nuestros derechos renuncian a hacerlo para no molestar a las empresas que les pagan? En España hemos tenido a más de un intruso en el movimiento de defensa de los consumidores. Uno de ellos fue una supuesta asociación de usuarios llamada Ausbank, cuyo presidente acabó detenido y condenado por estafa y extorsión. Durante los tres años que Luis Pineda estuvo en prisión provisional a la espera de juicio, los datos de la investigación policial que fueron saliendo a la luz nos confirmaron muchas de las cosas que sospechamos durante todo el tiempo que Ausbank estuvo en activo. Se dedicaba a mirar hacia otro lado cuando las empresas que la financiaban cometían irregularidades y centraba sus denuncias, especialmente en aquellas que no accedían a sus extorsiones, hasta que lograba que muchas acabaran haciéndolo. Ausbank hablaba muy bien de las empresas que le pagaban y muy mal de las que se negaban. Ausbank también se dedicaba a presentar demandas judiciales para después retirarlas a cambio de dinero para el negocio, porque Ausbank no era más que eso, un negocio disfrazado de asociación de defensa de los consumidores. El gobierno de Aznar le dio acceso al registro estatal de asociaciones de consumidores, del que fue expulsado con Zapatero, hasta que al llegar Rajoy al poder volvieran a abrirle sus puertas. Gobiernos que le otorgaron subvenciones públicas sin control y optaron por mirar hacia otro lado ante las extrañas prácticas de Ausbank, que había creado una entidad paralela para recibir dinero de las empresas que publicitaba en sus revistas. Nadie parecía darse cuenta de que se trataba de prácticas que la ley prohíbe a las asociaciones de consumidores. El caso Ausbank no sirvió para que los sucesivos gobiernos asumiesen la necesidad de vigilar a los vigilantes. En España apenas se controlan las organizaciones de consumidores, no nos auditan, no vigilan que las cifras de socios que declaramos sean reales y no investigan nuestras relaciones con las empresas a las que tenemos que controlar y denunciar si cometen abusos. La normativa que regula a las asociaciones de consumidores llega al extremo de permitir que recibamos dinero de las empresas. Plantea que podemos hacerlo siempre que se haga a través de acuerdos firmados y depositados en el ministerio competente que no condicione nuestra independencia. Los pagos no pueden condicionar nuestra independencia, una limitación tan subjetiva y difícil de evaluar que cualquiera puede saltársela alegremente. ¿Es casual que las asociaciones de consumidores que no reclaman al gobierno que fije topes a los precios de los alimentos reciban dinero de Mercadona? Puede ser. Resulta imposible establecer una relación de forma rotunda. La ley nos prohíbe publicitar productos y servicios de empresas, pero dice que no podemos hacer publicidad comercial y no meramente informativa. Algo que representa una auténtica entelequia, porque ni la ley general de publicidad ni ninguna otra norma diferencia entre publicidad comercial y publicidad informativa. Contrata a través de la OCU esta oferta de Repsol. Es la más competitiva del mercado, son las mejores tarifas y tendrás la satisfacción de saber que consumes energía de origen renovable. ¿Este mensaje es publicidad comercial o meramente informativa? Si te cuento que Repsol pagó a la OCU 18 euros por cada cliente que le captó, ¿cómo le llamamos a eso? No hemos logrado convencer a este gobierno de que hay que mejorar las reglas del juego y los mecanismos de control para decidir si una organización de consumidores es realmente una organización de consumidores u otra cosa. Así que lo seguiremos intentando con el próximo. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Me va a echar la bronca, me va a echar la bronca. No, lo cojo, no lo cojo. Me va a echar la bronca porque sabe que le estoy buscando un sustituto. Paso, 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 que le den, que le den, que le den. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Empezamos y como siempre con tres historias de actualidad. De un tiempo a esta parte hemos ido sacando a la luz pagos de empresas a la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. Pagos que aparecen en acuerdos que esas empresas y la OCU habían catalogado de confidenciales. Pagos que en unos casos representan patrocinios de eventos y en otros comisiones por cada cliente que la OCU capta para esas empresas publicitándoles lo que denomina ventajas negociadas. La lista de pagadores es larga, entre ellos grandes energéticas como Repsol y Cesa, la cadena de supermercados Mercadona, la aseguradora Cáser y compañías de telecomunicaciones como Movistar y el grupo Magmóvil. Ahora hemos conocido que una sociedad mercantil vinculada a la OCU vende sellos de calidad a las empresas mejor valoradas en sus encuestas y estudios comparativos. Se trata de la sucursal en España de la sociedad luxemburguesa Euroconsumers. Las empresas pueden usar en su publicidad los análisis realizados por el grupo internacional al que pertenece la OCU previo pago de distintas cantidades en función de los soportes donde quieran hacerlo. Pagos que no recibiría la OCU sino la sucursal española de Euroconsumers S.A. La OCU lleva años asegurando que prohíbe a las empresas que hagan uso publicitario de los resultados de sus análisis comparativos. La legislación española de defensa de los consumidores le obliga a impedir esa utilización. Euroconsumers es el nombre de una sociedad mercantil con sede en Luxemburgo que pertenece a la federación del mismo nombre de la que forman parte la OCU y otras cuatro asociaciones de consumidores de Italia, Portugal, Bélgica y Brasil. El entramado también tiene una fundación en Países Bajos y hasta hace tres años una sociedad en Hong Kong. Cada una de las organizaciones de Euroconsumers cuenta en su país con una sociedad instrumental a través de la que canalizan la edición y el cobro de las suscripciones a sus publicaciones, parte de las cuales abonan los consumidores que se asocian y otra parte empresas con las que firman acuerdos. Y estos acuerdos además también implican el patrocinio de eventos y el pago de comisiones por cada cliente que les captan promocionando sus productos y servicios. El presidente de la OCU, Miguel Ángel Feito, se sienta en el Consejo de Administración de Euroconsumers S.A. en Luxemburgo, que decidió hace dos años crear en España una sucursal para la venta de etiquetas de calidad. La OCU es la única de las asociaciones de Euroconsumers que no oferta directamente la venta de las licencias por el uso de esos sellos de calidad de los estudios comparativos realizados por el grupo. A diferencia de lo que ocurre en el resto de países de donde opera el entramado Euroconsumers, del que forma parte la OCU, los sellos de calidad que se venden en España no incluyen la denominación de la organización de consumidores del país, sino la de Euroconsumers. Se da la circunstancia de que en España el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios prohíbe a las asociaciones de consumidores autorizar el uso de su denominación, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado. También nos obliga a realizar las actuaciones tendentes a impedir dicha utilización a partir del momento en el que tengamos conocimiento de que alguna empresa lo está haciendo. Y claro, la OCU está dada de alta en el registro estatal de asociaciones de consumidores, pero Euroconsumers no. Otro asunto. En distintas zonas de España se están produciendo reiterados cortes de luz que están causando perjuicios muy graves a los usuarios. Perjuicios que resultan graves en cualquier época del año, pero que en verano, con las altas temperaturas, pueden hacer imposible permanecer en una vivienda sin aire acondicionado. Sevilla es una de las ciudades donde en distintas barriadas se están dando con especial virulencia esos cortes y donde Facua y distintos movimientos ciudadanos nos estamos movilizando para reclamar soluciones a la eléctrica responsable, en este caso Endesa, así como medidas a las administraciones a nivel local y autonómico. Pero más allá de exigir garantías en la calidad del suministro, es importante que todos los afectados por estos cortes tengan claro que tienen derecho a ser indemnizados por los perjuicios que sufran. Tienen derecho a reclamar a su eléctrica tanto el pago de la comida que tengan que acabar tirando a la basura, como la reparación de los electrodomésticos que se averían como consecuencia de una subida de detención posterior al corte. Incluso puede exigirse el pago de las noches de hotel que no les quede más remedio que contratar porque resulte insoportable e incluso peligroso para la salud dormir en casa con estas altas temperaturas. Si te ocurre a ti y necesitas reclamar ya sabes dónde estamos. Y para los que no se quedan en casa sino que salen de viaje, ojo con los engaños en las ofertas de alojamientos turísticos. Si sufres una auténtica estafa tras pagar por un apartamento que finalmente no existe o no es propiedad de quien decía alquilarlo, no te quedará otra que denunciar los hechos en la policía, la guardia civil o en el juzgado de guardia. Si realizaste el pago a través de una transferencia bancaria o de un sistema como Bizum no debería resultar difícil localizar al titular de la cuenta o del número de teléfono vinculado. Eso sí, en caso de que contrataras a través de un portal especializado en intermediación inmobiliaria como Airbnb, Booking u otro similar, la empresa también tiene responsabilidad con lo ocurrido y podrás exigirle que sea ella la que te devuelva tu dinero, te localice otro alojamiento sobre la marcha e incluso que te indemnice por los perjuicios que sufras. En esos casos desde Facua podemos ayudarte a reclamar, como también si el problema que has sufrido al alquilar a través de uno de esos portales es que las características del alojamiento no coinciden con las descritas o su ubicación no es tan atractiva porque no está tan cerca de la playa o de zonas turísticas como te aseguraron en el anuncio. En esos casos lo primero que tienes que hacer es notificarlo sobre la marcha para exigir una compensación económica por esa merma en la calidad del servicio o incluso pedir que te trasladen a otro alojamiento si lo que te encuentras es un auténtico desastre. Terror en el supermercado, el análisis de los precios de David Avila. Muy buena y ahora unos tomates fresquitos, siempre operativos, que nunca falten. Hoy vamos a hablar sobre esa irresistible oferta en supermercados consistente en pack ahorro, supuestamente. Cada vez que hacemos la compra estamos acostumbrados a ver en los lineales sugerentes carteles anunciando un ahorro para nuestro bolsillo si compramos un producto bien en un formato más grande o bien agrupado en varias unidades. Cuando los productos vienen en pack de dos, tres o más unidades no es obligatorio que su precio sea más económico que si se compran sueltas. No es obligatorio, pero todos los consumidores interpretamos que es así, si no, no tiene mucho sentido que se nos oferten estos productos paquetizados. Pero sí estaríamos ante un fraude o un caso de publicidad engañosa cuando el precio por kilo de este producto en pack es más caro que el unitario y encima le ponen la etiqueta de pack ahorro o formato ahorro. Cuando pasa esto, sí se estaría vulnerando la ley. Alcampo, por ejemplo, tiene a la venta un pack desahorro de tomate frito marca Orlando. El brick de 350 gramos se vende a 2,68 euros el kilo, mientras que el pack de tres brick está a 2,84 euros el kilo. Vamos, que te sale más caro comprar el pack de tres que comprar las tres unidades sueltas de este mismo producto. En este caso concreto no es ilegal porque en el brick no aparece ningún mensaje de pack ahorro, pero de todos modos no creo que sus clientes le hagan mucha gracia a esta práctica. Y es que este mismo pack de tres brick de tomate frito Orlando se vende también en Hiperkoy y en Eroski y como es lógico, sí es más barato el precio por kilo del producto empaquetado que si se compra en un paquete suelto. Por casos como este, siempre que compremos un pack de varias unidades de un producto, no debemos partir de esa idea preconcebida de que ya nos va a suponer un ahorro para nuestros bolsillos. Por eso, tenemos que revisar siempre el precio de la unidad suelta y ver si realmente supone un ahorro significativo o simplemente se trata de una cuantía simbólica con la que la empresa justifica que está cumpliendo la legalidad al decir que se trata de un pack ahorro. Es más, debemos valorar si realmente necesitamos comprar varias unidades de un mismo producto y prever si lo vamos a consumir antes de la fecha de caducidad o de consumo preferente. Si al final se nos pasa la fecha y tenemos que tirarlo a la basura, este supuesto ahorro pues no habrá salido caro. Así que ya sabes, si ves una buena oferta en un pack de productos, piensa bien si realmente vas a ser capaz de acabar consumiéndolos todos antes de que se pongan malos, salvo que encuentres, eso sí, un paquete de 50 brits de salmorejo a buen precio. En ese caso, cógelo del tirón sin pensártelo antes de que se lo lleve alguien. Si hay que morir de algo que sea de una sobredosis de salmorejo. Tengo en mi cuenta en un banco que, como el resto de los principales bancos, engaña, roba y defrauda. Tengo la luz contratada con una empresa que, como el resto de las grandes energéticas, engaña, roba y defrauda. Tengo el contrato del teléfono móvil y de acceso a internet con una empresa que, como el resto de las grandes operadoras de telecomunicación, engaña, roba y defrauda. Y así, con tantas empresas criminales, se podría decir. Y en ocasiones veo fraudes. Bueno, no lo sé, esto es para la prueba que me habéis pedido, para sustituir al del programa este, ¿no? Para presentarlo yo al tal Rubén que lo van a echar, ¿no? ¿Y cuándo lo echan a este tío? En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. Te ayudamos. El asesoramiento de Keke Sánchez. Hola, ¿qué tal? Y ahora te ayudamos. La sección en la que te contamos cómo detectar un fraude, cómo actuar ante ellos y también cómo ahorrar. Ya te hemos contado que cuando compras un producto a través de internet, por teléfono o durante una visita de un comercial, tienes 14 días para devolverlo desde que lo recibas o hasta un año si no te han informado de ese derecho. Pero, ¿qué pasa si haces la compra en la sede física de un establecimiento? En ese caso, la ley no establece que puedas devolver el producto si después te arrepientes de la compra. Solo tienes derecho a hacerlo si existe un compromiso publicitario por parte del comercio. Un compromiso que aparezca reflejado en sus anuncios, la cartelería de la tienda, el ticket de la compra... El plazo de la devolución será el que establezca la empresa. Y será la empresa también la que decida si te devuelve el dinero, te entrega un vale de compra o solo permite cambiar el producto por otro. Si no admiten devoluciones, tienes que quedártelo. Así que, antes de decidir si haces una compra, verifica su política comercial. Los comercios que no permiten devolver los productos en un determinado plazo no incumplen ninguna ley, pero se arriesgan a que los consumidores dejemos de comprar en ellos. Ahora bien, si lo que ocurre con el producto es que tiene un defecto de fabricación, la cosa cambia un poco. En ese caso, el establecimiento tiene que hacerse cargo de su reparación. Es decir, el defecto no te da derecho a exigir la devolución de tu dinero o a que te entreguen otro artículo. La ley indica que es el comercio el que decide si te lo repara, te lo sustituye o te devuelve el dinero. Eso sí, la reparación debe realizarse a la mayor rapidez posible y evitando causarte un perjuicio. Por ejemplo, si es un producto que necesitas usar a diario como un móvil o una tablet, puedes reclamar que mientras esperas te entreguen otro de sustitución. Y si hacen oídos sordos a tu reclamación, no lo dudes. Únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre una socia de Facua a la que su compañía eléctrica dejó sin suministro durante varios días al cambiarla de contrato sin su consentimiento, ya que algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Le ocurrió a Jennifer, una usuaria de Valladolid, que sufrió un corte de luz en su casa del que no había sido avisada. El motivo, según le explicó Iberdrola, su comercializadora, era una factura impagada. La afectada inmediatamente respondió que debía tratarse de un error ya que no había dejado sin abonar ningún recibo. Fue entonces cuando en una nueva llamada la eléctrica se desdijo y le dio una nueva versión, que ella había realizado un cambio de comercializadora y se había ido a Endesa. Jennifer volvió a indicarles que eso era un error. Ella no había pedido ningún cambio con ninguna otra empresa. Pero Iberdrola solo le ofreció una solución a su problema del corte de la luz. Firmar un nuevo contrato con Iberdrola, algo que se vio obligada a hacer porque necesitaba tener electricidad en su vivienda, ya que llevaba tres días sin suministro. Poco después, a la afectada se le notificó que se había efectuado el cambio de Endesa a nuevamente Iberdrola, pero pretendían cobrarle 89 euros en concepto de enganche y acceso. Ni a Iberdrola ni a Endesa les importó que ese primer cambio de comercializadora se hubiera hecho sin el consentimiento de Jennifer, de forma fraudulenta. Endesa jamás verificó la identidad de la persona que lo solicitó ni confirmó que era realmente la titular del contrato. Así lo expusimos desde Facua cuando Jennifer decidió acudir a nosotros para que le ayudáramos en su reclamación. Además de señalar que debían devolverle los 89 euros del enganche del nuevo contrato, que nunca debió haberse producido, también instamos a las compañías a que se compensara la afectada por los días que estuvo sin luz. Dado que fue Endesa quien aceptó el cambio de contrato a su compañía sin verificar los datos de quien lo pidió ni confirmar que había sido Jennifer y no una tercera persona desconocida, le correspondía a esta empresa resarcir a la usuaria. Tras la reclamación de Facua, así lo hizo Endesa. Ha abonado a Jennifer 225 euros que se corresponden con la devolución de los 89 euros que tuvo que pagar la Iberdrola, más la compensación por los tres días que la dejaron sin luz. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues se acabó por hoy. Terminamos nuestro programa número 19. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, para ser primero de vuelta de las mini vacaciones yo creo que bien. Tocimos en vacaciones más cortas, tío. Y lo de Welyn es que no tiene nombre, ¿eh? Yo no sé cómo nos los denuncia a todo Dios porque es que es alucinante lo de esta gente. Pero bueno, voy a llamar al cabronazo este de Sergio Pazos a ver qué me dice esta semana. Pero yo creo que este está trabando algo raro, ¿eh? No sé, tío. Yo de las últimas cosas que me ha dicho no me fío mucho. ¿Sergio? Oye, ¿tú no eres Sergio? Sí. ¿Tienes Rubén Sánchez? ¿El Facuo? Eh... No, no, no. Este no es el teléfono de Sergio Pazos. Ah, que no te has podido equivocar al llamar. Bueno, pues me habré equivocado y al descolgar. No te jode. Eh... Oye, Sergio, creo que este hombre va a sospechar algo. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez. De momento.